Música Quédate esta tarde por favor Hace mucho tiempo en la ciudad Quien sabe cuando te vuelvo a ver Y me dimos con las manos cada espacio de la piel El mundo nunca para de correr Le sumaría horas al reloj Para poder tenerte aquí Ni lo infinito es suficiente cuando es junto a ti Regalémonos mi amor este atardecer Que es de los dos, de los dos, de los dos Regalémonos mi amor este atardecer Que es de los dos, de los dos, de los dos Pronto tienes que partir Y no me quiero perder Y el reflejo de este cielo en tus ojos color miel Regalémonos mi amor este atardecer Música Quédate esta tarde por favor Que el tiempo falta, que el amor sobe Quiero perderme en tu mar Aunque sea gota a gota que lo pueda navegar Regalémonos mi amor este atardecer Que es de los dos, de los dos, de los dos, de los dos Regalémonos mi amor este atardecer Que es de los dos, de los dos, de los dos Pronto tienes que partir Y no me quiero perder El reflejo de este cielo en tus ojos color miel Regalémonos tan solo Tan solo Este atardecer Tan rápido se escapa el presente Música Ay quédate esta tarde y para siempre Música Regalémonos mi amor este atardecer Que es de los dos, de los dos, de los dos Regalémonos mi amor este atardecer Que es de los dos, de los dos, de los dos Pronto tienes que partir Y no me quiero perder El reflejo de este cielo en tus ojos color miel Regalémonos tan solo Este atardecer Este atardecer El reflejo de este atardecer